¡Llegó la hora de viajar con semillitas! Hoy vamos a ir a Francia. ¡Vira este divertido video que grabamos! Francia. La capital de Francia es la hermosa ciudad conocida como París. Uno de los monumentos más famosos es la Torre Eiffel. Muchos de los más populares quesos y vinos son producidos en Francia. Una de las carreras de ciclistas más famosas, el Tour de France, toma lugar en Francia. ¡Wow! ¡Francia es sorprendente! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao!